¡Adiós! Ahora es un paciente que ha hecho historia en México y parte de la Unión Americana. Ahora es un paciente que ha hecho historia en México y parte de la Unión Americana. ¡Leginarios de Miago Atlante, Porfirio Díaz, Guamata! ¡Tierra que los vio nacer! ¡Ellos con su música han conquistado y compartido grandes escenarios con grandes agrupaciones! ¡Respetados en todo México y el Estado de Oaxaca! ¡Respetados en todo México y el Estado de Oaxaca! ¡Comandados por su primer fundador, Leonel Soriano! ¡Ellos son los originales pachangueros y su ritmo costeño! ¡Los 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 pachangueros y su ritmo costeño! ¡É cheque nosnet k y su ritmo costeño! ¡Felicơings! ¡Di z Lewis Peter Morse! ¡RegUsar los manipulating! ¡Pachangueros y su ritmo costeño! ¡Men 556 a coal! ¡Fuera! 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 A ver, vamos a ver, vamos a ver Eso, a ver, vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Es una vida muy sana, la vida no se acaba, es una vida muy sana, comienza con el domingo, lo que es que no hace nada, comienza con el domingo, lo que es que no hace nada, un poquito en la arena, otra se queda tomando, un poquito en la arena, otra se queda tomando, esperando al compañero, para seguir batallando, esperando al compañero, para seguir batallando. ¡Hum! 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 no le queda padecita vamos a usar las pilas así que estamos calentando como caballero señores vamos a bailar y se mató menos así voy 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 ¡Sabor! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a enviar temitas a Barroso Sal ¡Vamos a enviar temitas a Barroso! Dice mas o menos, así ¡Llegó! ¡Júper! ¡Anda! ¡Gracias! 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 ¡Cómenos! ¡Así! ¡Así! ¡Demortado! ¡Oye! ¡Ajú! 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 ¡C Woo-Woo! ¡Sobre! ¡Ajú! ¡Suscríbete! 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 Fulcamos, no pido nada al fondo. Y venga, venga, venga hasta el tono. ¡Pous halté! Bienes, ya con Dios. Un pan sorriera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huyah! 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 Música ¡Huyah! ¡Vamos! ¡Sabor! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Con expertise! ¡Vamos! ¡Arento, caro! ¡Vale, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Los sombreros, arriba los sombreros, sombreros. Esto se va a ir así. Vuelves arriba. Vuelves arriba. Vuelves arriba. Vuelves arriba. Vuelves arriba. ¡Ya! Vuelves arriba. Y ustedes los vuelve arriba. ¡Vuelves arriba! Vamos a vayar. Y este es el abandado. ¡A vicious y al solares! ¡A vicious y a menudo! Vamos a ver cómo lo bailan las mujeres Vamos a bailar las mujeres A ver Vemos cómo se baila Vamos a bailar las mujeres Vamos a bailar las mujeres Vamos a bailar las mujeres A bailar las mujeres Lúcgende, la qué vietnamita Báiname, 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 báiname ¡Vamos a saltar! ¡Pero mía, qué bonito se mueve! ¡Santa tu tía! ¡Santa tu tía! ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡Santa tu tía! 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 ¡Bien! 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 y 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 ¡AH! ACHO ¡GOCE! ¡GOCE! ¡ACION! JORIGA ¡AH! ¡Claro! Si no te cuento, voy a regresar ¡Ay! ¡Obras, obras, 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 obras! ¡Sobre! ¡Esta es su música! ¡Fuera! ¡Aquí está! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Y se va, favor! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Esta es su música! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Apíc querido y una ganja del aplausocka! ¡Apíc querido y una ganja del mío... ¡Gracias! 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 Este es el reedificador de los mañaneros y tu ritmo, compañero. ¡Gracias! Un sueño del Forti y el de tu strip que me me hace Un sueño del Forti y tu extraño no sé qué te vas a ver no sé qué me reparte si yo le grinta ch pues no sé qué me regate No sé qué me reparti going to no sé qué me aplarte capir no sé qué teödade me promete Jahre y cuando te quiero no sé qué me nes si quiero Yo te arrepentí, si te lo escúchalo, yo me pide de ti, yo te arrepentí, si te vienes conmigo, si yo no te quiero, yo te arrepentí, si te lo escúchalo, yo me pide de ti. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la locura! ¡Venga! 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 No luyo, no luyo, girl ¡Gracias! 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 ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Eso! ¡Mira qué bonita cerveza! ¡Y así se busca! ¡Mira! ¡No sonido! ¡Más tan bien! ¡No sonido! ¡Ya ven amigos! ¡Eso! ¡Pero vean como ... ¡Un es marzo! ¡Muchos cabrones! ¡Hi! ¡Fual! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡A la hora! ¡Naná! ¡Eso es mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 6.3.6.0.00 Vamos por qué es este kit población de manera parecidas decirles cookedo y lo μας dice así ¡Vamos! Amagadas conmigas ¡No! ¡Vámonos, sí! ¡Vámonos, sí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga Sabranosito! ¡Venga Sabranosito! Y le canto a su papá Yo le canto a Jesús también Que te ayudo a descansar Que te olore en su roya Al Santiago y al de la piel ¡Vamos! 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 Este es mamá, no es mi tiempo, porque este es puño. Este es loco, hey. Este es mamá, no es mi tiempo, porque este es puño. Yo quiero llegar a ser puño, que esto es rojo, que esto es rojo, que esto es rojo. Para, salvo. Salvo, ya di. El domino. Que hombre. ¡Vamos! 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 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5